En este video tutorial os voy a mostrar como hacer una sencilla decoración para otro Vamos a necesitar fieltro, plantillas de hojas, tijeras, lazo y pegamento caliente Lo primero que vamos a hacer es seleccionar los colores más adecuados para este proyecto En este caso escogeremos los marrones, el naranja y el color amarillo Vamos a colocar uno encima de otro y sobre ellos con alfileres sujetamos las plantillas de las hojas Así podrás recortar más rápido todas las hojas, aunque si prefieres recortar una a una no va a haber ningún problema ¡Gracias! Una vez que tengas todas las hojas recortadas, coge el lazo y córtalo al tamaño que desees Doblándolo por la mitad, encuentra el centro y sitúa sobre él una de las hojas Para dar mayor consistencia a la jornalda, yo he pegado las hojas de dos en dos Una vez pegada la hoja del centro, sitúa las demás Hasta completar toda la longitud del lazo Alterna distintas formas de hojas y distintos colores Si te ha gustado este video tutorial, dale like y si tienes dudas, escríbeme un comentario para que pueda ayudarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!